Plantea el gobernador Alejandro Tello Cristerna, reestructuración de educación en Zacatecas, Aurelio Nuño Mayer, secretario federal de Educación, pues para el Estado es una presión económica el pago de nómina de más de 9.000 maestros. El jefe del Ejecutivo detalló que al ejecutarse la reforma educativa y darse el traslado del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. Zacatecas no pudo incorporar más de 9.600 maestros a la nómina federal, lo que significa una presión económica para el Estado. Reconoció que el Estado fue uno de los penúltimos que no pudo hacer esta incorporación, por lo que recalcó que se está buscando incorporar a los maestros a la nómina federal para que puedan tener certeza y el Estado pueda sanear sus finanzas y no estar con la búsqueda mes con mes para el recurso para el pago de las quincenas. Cuando se da el traslado con la reforma educativa del FAEF al FONE, Zacatecas no puede incorporar cerca de 9.600 maestros. Esos 9.600 maestros son la gran presión que le implica financieramente al Estado. Digo, no puede incorporar dentro de la nómina federal, que era el momento en donde muchos Estados, lamentablemente Zacatecas no se ha sido así, muchos Estados lo hicieron y nosotros estamos en el penúltimo lugar, prácticamente nos faltó hacer un trabajo ahí. Estoy buscando, bueno, pues precisamente eso, incorporar a los maestros a una nómina federal para que tengan la certeza y que el Estado de Zacatecas pueda sanear sus finanzas públicas y no andar mes con mes buscando recursos como lo hicimos ayer para poder sacar la quincena, que afortunadamente con el apoyo de 90 millones de pesos lo vamos a sacar adelante. Con imágenes de Diego González para México Explorer, Adriana Villamil.